Una alianza estratégica con la Universidad del Valle tendrá el Colegio Técnico Comercial, el cual podrá ayudar a los jóvenes en el proceso de formación técnica. Este modelo llegará a otras instituciones educativas. La idea es que se han realizado unos acercamientos con la Universidad del Valle, en la cual se piensa con el sector productivo hacer una serie de análisis tendientes a cuáles son las necesidades para ofrecer programas de carácter técnico y poder ser asumido por las instituciones educativas oficiales de Palmira, brindándole una nueva oportunidad a los estudiantes en los procesos de articulación. La idea es que los estudiantes de grado 10 y 11 puedan tener formación tecnológica con calidad universitaria. Por ello, los rectores miran detalladamente el bienestar de sus colegios, tal como lo ha solicitado el rector de la institución educativa, Juan Pablo II. La propuesta es que hay una problemática con el multicentro que se está construyendo enseguida del Parque del Azúcar, porque está proyectada una carretera y una calle que ya la están realizando y eso afectaría a la parte de la infraestructura de la institución. ¿Cuál es la solución? La solución es que la próxima semana va a haber una reunión entre las partes para ver qué se puede lograr de desvío de esa carretera. Es así como se busca impactar desde la academia en los jóvenes para que tengan otra expectativa de vida.